buenísimas tardes o buenísimas noches corredor y corredoras del mundo ciclistas deportistas en general hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante y estamos en paseos con el perro aquí está el tío total hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer cuando nos vamos de vacaciones como entrenar si estamos de vacaciones como saca esos entrenamientos a tiradillas y cómo aprovechar para no perder la forma física demasiado y venir luego finos filipinos cuando hayamos terminado esas maravillosas vacaciones lo primero de todo lo primero de todo si aún no te has suscrito a nuestro canal de youtube te animamos invitamos a que lo haga mira te puedes suscribir aquí está pasando por aquí debajo o aquí arriba o abajo le da abajo abajo en el botón rojo le da la campanita todo esto al final nada más que para que tú veas lo de suscríbete pero que le tienes que dar abajo a la campanita si te gusta le da al me gusta y si quieres pues lo comparte bien ahora comenzamos vamos bueno una de las cosas que tenemos que tener clara es que va a depender de cómo nos vayamos si nos vamos en avión si simplemente son vacaciones de furgo de hacer turismo o vacaciones deportivas yo me voy a enfocar ahora mismo en las vacaciones que son al final pues de turismo de ella vez a otra ciudad y vamos con nuestra mujer los niños la familia o si sois mujeres vais con vuestro marido los niños la familia y demás y por lo que sea tenéis la agenda súper apretada para ir viendo los monumentos y cosas que nos ofrecen las ciudades o sitios que vayamos a visitar lo primero de todo si vamos en el avión deberíamos de llevarnos mudas ropas que sean desechables al final todos los que estáis al otro lado habéis hecho carreras de estas populares de pueblo que os dan una camiseta de mala muerte más fea que nada que no vale para nada que está ahí nada más ocupando espacio en el armario pues vamos a dos o tres camisetas de ese estilo vamos a coger unas zapatillas que estén ya bastante viejas y vamos a aprovechar para llevarnos las metemos en la maleta del avión para facturarla para lo que sea pero luego se quedan allí allí las cogemos las tiramos un contenedor a un punto limpio a algún lado y esas no vienen esas no vienen más de esta manera conseguimos tener hueco en nuestra maleta por si acaso compramos allí algún merchandising alguna ropilla cualquier otra historia eso es un briconsejo y eso viene de parte de juan ignacio porque este vídeo me lo dijo me lo recomendó juan ignacio hace unos días me dijo que oye que estaría interesante ahora con las vacaciones y de todo hace un vídeo estas características y ve y creo que sí creo que es bastante interesante ya que yo también como entrenador personal tengo muchos deportistas que ahora se van de vacaciones y cuando ven el plan de entrenamiento me sentí vale es que no voy a poder sacar esos entrenos es que tal es que cual mira no pasa nada en esas vacaciones en esos 10 15 días la preferencia es que os lo paséis bien que disfrutes con tu pareja que disfrutes con los niños que disfruten del sitio donde va a ir y al final lo de entrenar y demás va a tener una importancia secundaria pero eso sí si queremos sacar entrenamientos deberemos de madrugar tenemos que madrugar lo máximo posible para que estos entrenamientos pasen lo más desapercibidos posible lo ideal es que antes de planificar esa rutina de salir al bufé o de cualquier historia nos levantemos por la mañana bien temprano nos calcemos nuestras zapatillas y nos vayamos a entrenar un consejo que os puedo dar es que si la idea estamos en un hotel céntrico algo y la idea es visitar algo a nivel de turismo y es si no tenemos muy claro dónde están los monumentos podemos aprovechar corriendo y sacar un entreno de 50 minutos una hora hora y media dependiendo del nivel de cada uno de vosotros y hacer la ruta que vayamos a hacer luego con nuestra pareja y nuestra familia de esta manera conseguiremos tener más claro dónde vamos a ir lo que vamos a visitar y cómo llegar de un punto a otro eso es súper interesante luego al final cuando estamos de vacaciones es muy motivacional el salir más temprano ver amanecer de cómo ves cómo va saliendo la luz en verano normalmente que es cuando más sale la gente amanece súper temprano y eso lo tenemos que aprovechar si a las seis y media de la mañana ya tenemos luz podemos aprovechar y disfrutar de un amanecer en otra ciudad nueva por lugares nuevos por parques nuevos por senderos nuevos por montañas nuevas y esto nos va a ayudar a que lleguemos con las pilas bien cargadas nos peguemos una duchita estemos preparados para irnos con nuestra familia nuestra pareja mujer y demás a disfrutar de ese gran día de vacaciones lo ideal es que si nos vamos entre siete y quince días saquemos como mínimo entre tres y cinco entrenamientos esto nunca será la intensidad de la zona 2 una zona 3 las que las pulsaciones nos lleguen a un umbral aeróbico anaeróbicos pero poco más nada de trabajar a niveles anaeróbicos pegando series porque en el plan de entrenamiento nos ponía que teníamos que yo que sé 10 por 400 o 42 miles o cosas así no nos vamos a dejarnos de eso si teníamos sería encuesta y demás vamos a salir para disfrutar para desconectar y para que lleguemos con las pilas cargadas para aguantar ese gran día con toda nuestra familia bien pues en este aspecto lo que voy a comentar las zapatillas lo ideal es que sean unas zapatillas viejas que le queden a lo mejor 100 o 100 kilómetros que veáis que estaban prácticamente para tirarla esas típicas que le sobresale el dedo por la puntita unas zapatillas de esas os vendrán geniales y poco más tenemos que disfrutarlo pero sobre todo lo que hemos dicho no seáis esclavos del plan de entrenamiento que el plan de entrenamiento se adapte a vosotros y no vosotros a él para que de esta manera podamos estar altamente motivados y bien preparados para disfrutar de esas vacaciones con nuestra familia amigos y demás bueno espero que os hayan gustado estos consejillos y decirme vosotros cuáles son los que tenéis vamos a poner en los comentarios que es lo que hacéis vosotros cuando salís de vacaciones como lo hacéis como lo montáis como lo planificáis si teníais este truquillo y en la mente de llevar unas zapatillas viejas una camiseta vieja algo que sea desechable al final los calcetines también son una buena opción yo suelo echar dos o tres pares de calcetines que no vuelvan eso ya se quedan por ahí tirado en un contenedor en la bolsa de basura del hotel vale eso es lo ideal pero ya os digo lo mío son los pequeños consejitos que no sé si vosotros ya los conocía y no los conocía y demás así que me lo decía en los comentarios y hacemos un debate sobre esto cómo entrenes vosotros en vacaciones y qué es lo que hacéis cuando vais de vacaciones pues esto ha sido todo en paseos con el perro fijaros está el pobre que está pasando más calor y ya está así es que si es que ya ya toca ya toca con tantas calores ya nos tenemos así que el vídeo de hoy ha sido cortito hasta luego y suscríbete que gratis es gratis aquí abajo la campanita te suscribes y le da al me gusta si te ha gustado y si quieres lo comparte entre todos tus amigos si tiene alguno por ahí que se vaya de vacaciones compártelo y se lo dice ahora sí hasta luego